Con la presencia de menos de la mitad de los delegados municipales a la convención mediante la cual se habría de validar la candidatura del licenciado Francisco Javier Castillo Molina por el Partido Revolucionario Institucional PRI de Tlanchapa a la presidencia de este municipio, se le entregó la constancia con la que se valida dicha candidatura. Fue el delegado del PRI en Tierra Caliente Salustiano Guillermo Limones quien leyó la minuta de acuerdo mediante la cual supuestamente la Comisión Estatal de Procesos Internos que percibe Violeta Muñoz Parra valida la candidatura del licenciado Francisco Javier Castillo Molina. En este caso se recibió la documentación del ciudadano Francisco Javier Castillo Molina por el municipio de Tlanchapa. Después del correspondiente análisis realizado al expediente presentado el día 5 de febrero del presente año la Comisión Estatal de Procesos Internos acuerda entregar el presente informe sobre la solicitud de preregistro presentada por el señor Francisco Javier Castillo Molina para que se le autorice representar a la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Para validar legalmente esta candidatura de acuerdo a los estatutos del PRI se requería la presencia de cuando menos 120 delegados municipales toda vez que la convención se compone de 240 pero a esta no asistieron ni 100 cuando debería estar un poco más de 120 o alrededor de 120 para integrar el 50% más 1 y así ser mayoría. Aquí tenemos 240 y tantos delegados con 120 estábamos cubriendo la cuota pero pues aquí como te diste cuenta. Porque no rebasó de 100 los asistentes. Los datos que yo tengo son con 100 porque como es coalición hay muchos que no están registrados como delegados. ¿Como coalición debería haber más delegados? No. Nada más cuentan los delegados del PRI. Los demás son simpatizantes de apoyo. Gracias hermano. ¿Es 50 más 1 para validar? Creo que sí. Sí. Pero todavía el tanto es alto. Permíteme. A ver mi... ¿Cómo se te van a conocer? A ver este... ¿Qué está presente? 260 de 286. Porque en la sala no había más de 100. Ah, pero nosotros aquí ya tenemos la relación desde muy temprano estuvieron... ¿En la costa? Aunque no estuvieran presentes en toda la... No, no, no. Sí estuvieron aquí están sus nombres de los 260 delegados. De 286 que es la relación que se tiene aquí. Muchas gracias. Gracias ingeniero. Gracias a mí.